Un placer que volver a estar en esta plataforma con ustedes gozando de su compañía. Ahora queríamos comentar una película que forma parte de toda una época. Porque acaba de morir Ernesto Gómez Cruz, en la que participó en esta película que queremos comentar ahora, llamada Los Caifanes. Donde se inicia una nueva generación de cine, en la que va a ir mencionándose. Un grupo de, pues, de muchachos que salen a divertirse, denominados Los Caifanes. El término general es un caifán. Era un sujeto al borde, pues, casi de la ley que se ha conseguido, pues, el respeto y el liderazgo de su barrio. Un símil del caifán mexicano, podría ser el llamado El Guapo o El Lunfardo de Buenos Aires. Que, pues, dejó de existir en los años 40. Esta película en la que se habla de esta generación, Los Caifanes. Una película estrenada en 1967 y dirigida por Juan Ibañez, quien también la escribió junto con Carlos Fuentes, el escritor. Está, pues, en el lugar 58 de las mejores 100 películas del cine mexicano que se convocó en el concurso nacional de argumentos y guiones cinematográficos promovidas en el Banco Nacional Cinematográfico. Ya entonces, los productores, tanto Mauricio Bellinstein, hablaban con Juan Ibañez y le pedían un guión para concursar, sin imaginar que serían los ganadores. Una historia sobre una pareja adinerada y con, pues, es lo que va a hablar. Y con buen estatus social, trabajada por esta pulisa y, pues, con nombre en la película, como Paloma, que va a interpretar. Y Jaime, interpretada por Enrique Álvarez Félix, el hijo de María Félix. Los caifanes, quienes de ser abandonados en una fiesta, pues, como que se quedaron atrapados en el coche de los caifanes porque empezó a llover y ellos llegan y se meten sin darse cuenta de que este carro que pertenecía a los caifanes, ¿sí? Después de que los agarra, pues, un aguacero muy fuerte, es cuando van a conocer al capitán, al gato, Sergio Jiménez, al azteca, Ernesto Gómez Cruz y el estilo, Óscar Chávez y al mazacote, Eduardo López Rojas. Y es a partir de este encuentro que se va a iniciar una aventura tanto para Paloma como para Jaime. Dirigida por este grupo de amigos, quien bajo el argor chilango, se dedicaban a llevar, pues, a cabo muchas jaladas que los llevarían, pues, a vivir peripecias por los barrios bajos de la Ciudad de México, en la que para la pareja, pues, sería realmente una forma distinta de recorrer la capital del país y reconocer, pues, toda esa magia, todo ese surrealismo que se van a encontrar en ella. Todo este guión bien pensado, Carlos Fuentes e Ibañez lograron requear, pues, una jerga especial en la que los personajes se expresan, pues, de una forma un poco peculiar al hablar y que rompe con lo que, pues, nos tenían acostumbrado. Bueno, pues, el cine tradicional, al ver esta película, pues, surgen preguntas como, ¿qué se sigue sintiendo tan actual hasta esta época? Bueno, pues, ¿qué papel juega la ciudad de la historia y cómo se representa a la mujer? A lo largo del ensayo, pues, hablamos sobre los temas tomando como referencia, pues, el primer paso, todos esos enfoques tripartitas de John B. Trompson, que es producción y transmisión y difusión, además de ir usando ese concepto de utilizando de look locker quick sobre la marginidad urbana que, de acuerdo con Bad Kim, en el 2010, proporcionó la sensación como de retroceso y de inseguridad que gana, pues, la barriada pobre encerrada en un espiral de ruinas aparentemente imparable y un crecimiento de la violencia y la hospitalidad hacia el pobre. Y entre ellos, a lo largo de toda esta película, que hay una sucesión, se puede decir, de la dinámica de diferentes, está entre las clases sociales que se retratan en la Ciudad de México. Pobre, pero exótica, sobre todo la mujer que salen por la noche como las prostitutas, excepto una que es Julissa. Todas están, pues, representaciones que tienen que ver como, pues, se va criando y se ve esa marginidad en cuestiones de urbanidad. La producción, muy turbulenta y difícil de realizar, pues, desde el problema con la limitación de presupuesto con el que se contaba, hasta con lo de los sindicatos, la Asociación Nacional de Actores de la ANDA, los asociados del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica, pues, permitían que diputara actores en papeles estelares, porque, pues, primero tenían que pasar por cierto papel en menor importancia, como para poder ir ofreciendo papeles, pues, más protagónicos, además de que cuatro de los caifanes aún no debutaban en el cine, como era, pues, Oscar Chávez, Sergio Jiménez, Ernesto Gómez Cruz y Eduardo López Rojas. Eran recién egresados de la Escuela Nacional de Bellas Artes, del Instituto Nacional de Bellas Artes, incluidos, pues, en todo este reparto estaban a encontrar lo que se indicaba el Sindicato de Trabajadores de la Industria Fílmica, y que, pues, daba el poder de poder tener una producción en una película. La solución que se encontró para poder reunir todo este rodaje, pues, fueron un acuerdo que lograron los productores al ir reuniendo los dos jefes de los sindicatos y acordándose que a partir de la película se haría con el STPC y la otra, el STI, en el costo de toda esa producción. Aproximadamente, pues, dado por los mismos, Wester Jim, pues, fueron los siguientes casi de 50 mil pesos del guión, un crédito de los Estudios América por 450 mil pesos en los servicios de tanto de laboratorio y otros créditos financieros industriales en México por más de 650 mil pesos, dejando como garantía la película, significa que existía, pues, se puede decir un interés en hacerla, que ya había la confianza que el director y sus actores, con quienes conocían bien desde el trabajo, compartiéndolo, pues, en otras obras ya en el teatro. Estos Caifanes fue una película relativamente barata con su factura, debido a que se adaptaron con un módico presupuesto con el que contaba, pues, la mayoría de las locaciones, pues, fueron en el exterior y no se gestionaron los permisos para ahorrar, pues, todos esos recursos posibles, además de pocas escenas en interiores como en el cabaret Géminis, que se lograron hacer gracias a las relaciones amistosas que había entre el productor y los propietarios del mítico cabaret. En el siglo XX, sobre el eje central, por su parte, la alocación de los tacos y las escenas de la funeraria fueron hechas en los Estudios América. Gracias a las artimañas de los buenos negociadores, fue como se logró, pues, que se mantuviera el alumbramiento del Centro Histórico de la Ciudad de México, además también la escena ya emblemática del beso con la Diana Cazadora por parte de la Azteca, Ernesto Gómez Cruz, y de cómo se le ponía la ropa a la estatua, toda esa parte, pues, tuvo que hacerse entre carros circulando, echándose aguas por si llegaban las autoridades, y dicho hecho, en la parte de la persecución, fue realmente real, y fueron que hablar a los actores en área de producción con la policía para que, pues, no pasara a mayores. También está la emblemática actuación de Carlos Monsiváis, como el borracho Santa Claus del barrio, que se consiguió gracias a los dones de las amistades en la producción del director y de los cronistas de la Ciudad de México. Luego, pues, logra en una obra que trascendió a su época y que se convirtió realmente en un referente histórico y cultural, no es poca cosa, pues, Los Caifanes fue un filmes con un nacimiento complicado, donde se debieron resolver, pues, innumerables adversidades, pero que también contaba con la suma excepcional, tanto de artistas muy talentosos, como suficiente ingenio y voluntad, pues, para crear una película que nos otorga, pues, ese retrato de barrio con las recreaciones del personaje mítico, con el poder de quedar grabado en los espectadores antes y ahora. Los Caifanes, que es esa película que representa a México en su totalidad, nos muestra una panorámica interesante como se percibe en la Ciudad de México. Cualquier ciudad es una especie como de rod móvil alrededor del Distrito Federal a fines de la década de los 60, todo va a empezar con el choque cultural en la que se genera entre las clases sociales, representando por diversos personajes, en lo que, pues, genera una interacción en la que cada uno recibe una valiosa lección sobre la tolerancia, incluso va sobre la discriminación que existía a partir del desconocimiento, que pervive en los diferentes segmentos sociales, económicos y culturales. Este encuentro tan especial, con la suma de tantas situaciones únicas, excepcionales, en lo que dará como resultado una noche memorable e inmortal, es una película que no ha envejecido bien, sigue siendo tan actual, que impresiona y sorprende a las nuevas generaciones y a uno de los puntos que sobresale en lo temporal y que puede ser, pues, lo que se muestra al ser dejado de existir esta forma de esas divisiones sociales, parecería que al Estado le conviene seguir perpetuando y, de mucha manera, la marginidad urbana, haciendo casi imposible la movilidad social ascendente. Vivir una noche de destrampe y sin miedo genera, pues, cierta nostalgia, tanto que los que vivieron en esa época o para los que no. Si algo, pues, nos enseñaron los caifanes, es eso, que nadie se salva de su propia suerte y que solo a veces se necesita eso para tener una vida distinta, pero que también la suerte se presenta de forma, pues, muy extraña, además de que existe la envidia en todo lo que vivimos, sin nombres, pues, deseando tanto fama, reconocimiento. Por otro lado, los que nacen en cuna de oro, perfumada, y que quisieran en algún momento pasar desapercibidos y ser libres de hacer lo que sea. Esta película de los caifanes, que es una obra que sirvió como para un parteaguas, para lo que seguía en el cine mexicano, pues, permitiendo escuchar nuevas voces y nuevos creadores. Pocos tienen que ver con los movimientos del 68, ¿eh? Pero no se nota la rebeldía hacia el gobierno o hacia los cuestionamientos de los marginados o de la representación de la sociedad. No basta con darles la representación de diálogos, pues, rebuscados, ni mostrar los espacios como lugares exóticos, o tampoco hace falta que la paloma del mundo se interese y que tenga, pues, curiosidad. Lo que sí se necesita es respetar y cubrir las necesidades desde la educación y que ha logrado, pues, mejores oportunidades laborales para que ya nadie pague más de los pecados de otros. Pues, nos quedamos hasta aquí esperando llamar un poquito la atención, invitándolos a que la vean, más ahora que acaba de morir el último de los caifanes, el azteca, Ernesto Cruz, y que va dejando esa nostalgia. Si tienen oportunidad, la gente joven, véanla, ¿sí? Véanla porque realmente, como aquí les menciono, es una película que, aunque ya pasó mucho tiempo, es una película actual, ¿sí? donde se habla de toda esa marginación del inicio de una capital en la que se ve todo este tipo de situaciones que afecta realmente aún en la actualidad, pero que en aquella época afectaba mucho a toda esa gente joven. Pasen una buena tarde. Y eso ha sido todo por hoy.